Jorge Rodríguez y vamos a saborear los pancitos más ricos del Perú con su postrecito, por cierto. Está con nosotros Elizabeth Dubois, ella es vocera de Dulce Perú, y Sergio Pérez Luna de Alma. ¿Qué tal, Elizabeth? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buen día, buen domingo para todos. Así es, se nos viene el Día del Pan Peruano. Existe Día para Todo y era primera vez que vamos a celebrar el Día del Pan. Bueno, hemos escogido el 13 de junio, que es el Día de un santo, San Antonio de Padua, que siempre él estaba con su pancito bajo el brazo, y hemos querido celebrar en el mes de junio, el mes de papá, el mes que hace mucho frío, y quien no le provoca un pancito rico con su cafecito. Ay, 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 has dado en el clavo, Elizabeth, has dado en el clavo. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo estamos? Un gusto estar por aquí. Primera vez aquí en RPP, de verdad estoy encantado de formar parte del programa. Y nada, vení a representar un poco la nueva ola de panaderos que viene dentro de esta cultura tan hermosa que es el pan. El pan es algo que está tan metido dentro de nuestra cultura de peruana, que forma parte de todas las mesas, todos los desayunos, todos los lonches, desde hace cuantos cientos de años probablemente. Y de hecho que vengo justamente a mostrarles un poco el lado diferente, ya que estamos promoviendo algo, tomando el concepto tan hermoso que es de la panadería tradicional, y dándole un giro para venir y mostrar las nuevas técnicas que estaban saliendo con la nueva ola de chefs, estando en el país más rico gastronómicamente, y más con una cultura maravillosa de por sí detrás, respetando siempre lo antiguo y proponiendo cosas nuevas para el futuro también. Sobre eso, Elizabeth, por ejemplo, a ver, ¿qué nuevas iniciativas relacionadas con el pan podemos encontrar ahora en las panaderías peruanas? Bueno, ahora hay una infinidad de variedades de panes. Primero, en el Perú existe más de 300 variedades de panes a nivel nacional. Buen dato. Así es, más de 300 variedades de panes, tanto en la costa sierra y en la selva también se consume pan. Bueno, es de harina de yuca, se hace de yuca. La harina de trigo es más bien en la sierra y en la costa. Pero existe ahora una gran variedad, como lo dice Sergio, la gastronomía es tan variada en el Perú, que los panaderos y los mismos chefs son artistas con los panes. Eso. Ahora se ha podido crear mucha variedad de panes con bizcochuelos, con dulce, con masa madre, que se hace mucho. Los famosos, las tostas, que están muy de moda. Las tostas, ¿cómo son las tostas? Las tostas son como una tostada grande, rellena, rellena de lo que tú deseas, de palta, de pollo, le puedes poner lechuga, frutas. Entonces, esa es una famosa tosta. Tosta. Con aceite de oliva, salsita de mar. O sea, te puedes hacer como una pizza, pero en forma una tostada. Es de eso. Para mí es así, como una pizza. Qué rico. Sergio, yo quiero resaltar algo que mencionaste hace algunos instantes, el pancito hecho a la leña o con leña. Cuéntanos un poquito de esta tradición que se reinventa ahora con nuevas propuestas. Así es, mira, normalmente estamos acostumbrados al típico pan a la leña. Lo encontramos desde la época de la sierra, probablemente aproximadamente entre los años 40 y 50, más o menos. Incluso un poco antes probablemente, pero de manera más regular. La gente en la sierra empezó, específicamente comenzó alrededor de Ayacucho. Mi suegro justamente es de Ayacucho, entonces él me contaba también que se empezaron a salir estos hornos de barro, entre los cuales uno ponía la leña, usualmente de algarrobo, las prendían previamente y las ponían ahí, y se hacían ligeramente como ahumadas en este caso. Entonces le da un sabor y un olor diferente, algo que no era lo habitual. Para ellos ese olor habitual, específicamente en esa región, es tan conocido el chapla, que es un pan maravilloso, tan simple que brilla justamente por su simpleza, porque le da protagonismo al relleno en este caso. Entonces ese concepto vino a la parte de acá. Específicamente estos panes los puedes conseguir directamente en lo que vendría a ser la carretera. Son tan conocidos porque están camino a la carretera como quien se va al sur. Quien no ha pasado con su carro por ahí, y ha pasado para el costado. Ha parado para saborear, claro. Para comprarse sus bolsitos recién salidos del horno. Entonces justamente a la hora que yo comienzo con este proyecto que se llama Alma, mi negocio se llama Alma y le decimos panadería no tradicional, justamente porque queremos romper un poco con el molde de lo que uno encuentra típicamente en la panadería de barrio de la esquina de tu casa probablemente. Innovando con algunas cosas, cambiando algunos conceptos, pero respetando igual de todas maneras la tradición de lo que viene también. Entonces en nuestro caso nosotros decidimos, a la hora que yo decido iniciar con este proyecto de Alma, decido tomar ese concepto tan maravilloso de los panes a la leña típicos, los que están en la carretera, y reinventarlos y ponerles, hacerlos, subirles un poco de nivel por decirlo de alguna manera, y hacerlos a base de masa madre. La masa madre es un fermento previo para los que no lo sepan quizás en casa. Es un fermento previo que se utiliza haciendo partes iguales de harina con agua. Eso de ahí se guarda en un frasco de vidrio y se almacena en refrigeración básicamente durante dos, tres, cuatro días, probablemente hasta una semana, para que se fermente de manera natural el germen del trío con el agua. Entonces, a partir de esa semana uno abre esa mezcla, le agrega una cucharada de harina cruda nueva y una cucharada más de agua, lo mueve, eso se llama alimentar la masa madre. Entonces, conforme más tiempo tenga esa masa refrigerada, va a agarrar más sabor. Yo he trabajado incluso en algunos lugares donde la masa madre de ese lugar tenía más de 25 años, imagínate. 25 años. Porque nunca se dejó de alimentar, ¿no? Esa masa no se malogra, se utiliza una parte, cierto porcentaje de lo que tienes en ese frasquito, por decirlo de alguna manera, y después lo vas alimentando cada dos días más o menos, ¿no? Entonces, es un concepto muy bacán. Lo que te permite es que el pan sea de mucha mayor complejidad, tiene mucho más sabor, te permite que la masa sea mucho más suave, tenga también diferentes tonos porque es una masa un poco más acídica. Entonces, te permite que tenga lo salado, lo dulce, lo ácido. Entonces, es un conjunto, es una experiencia finalmente, ¿no? Entonces, nosotros tomamos ese concepto y decidimos hacer los pancitos a la leña rellenos, que de hecho somos la única marca hasta ahora que ha innovado de esa manera. Y gracias a Dios que con eso hemos podido romper el mercado, por decirlo de alguna manera, y nos ha permitido avanzar bastante dentro de este proyecto maravilloso. Es divino. La masa madre le da un sabor, un toque ideal al pan. O sea, como lo estaba contando Sergio, efectivamente, el pan de Ayacucho, que es el pan chapla, que es el pan árabe realmente, es el pan árabe, que es delicioso, que se puede también rellenar con quesito, con el jamón. Qué rico. Creo que son maravillosos de por allá, que son muy especialistas, ¿no? Eso con su cafecito, ¿para qué más? Café pasado, por favor. Claro, pasadito, pues. Yo quiero promocionar que justo vamos a tener este evento del Día del Pan Peruano, este fin de semana completo, desde el día jueves 13 hasta el domingo 16, que es Día del Padre. Cuatro días. Cuatro días. Para disfrutar de nuestro pan peruano. Van a venir gente de diferentes regiones, de Cusco, Ayacucho, Huánuco, Jauja, Chiclayo, Arequipa. Vamos a tener panes de todo el Perú. Qué rico. En la calle Carpacho, a la espalda del Centro Comercial La Rambla, en San Borja. Vamos a estar cuatro días, hay un boulevard que se llama calle Carpacho, muy lindo, van a poder saborear, la gente va a poder disfrutar estos cuatro días divinos de puros panes peruanos, pero también vamos a tener quesos peruanos, porque el pan se come con queso, panes rellenos, como tiene Sergio, vamos a tener cafecito y chocolate. Y también su postrecito, porque Elizabeth nos ha traído unos postrecitos tradicionales. Tradicionales, tradicionales. Vamos a tener, pongamos el postre que es con pan, que es el budín, el budín con chancay, el budín de pan duro, que todos los conocen también. Vamos a tener el ranfañote, que es también del pan tostado. Y vamos a tener una gran variedad, el tocino de cielo, los picarones, la mazamorra, el frejol colado. Qué rico. Dice de chincha, los quincones, los tapacones. Ya no sigas, Elizabeth, por favor, ya no sigas. No seas abusiva, pues, Elizabeth. Falta mucho para el almuerzo todavía, por favor, hay que aguantar el arbre. Por favor, Elizabeth, Sergio, muchas gracias. Pero yo quiero que nos cuentes un detalle sobre tu marca, ALMA, que es un acrónimo, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuéntanos un poquito. ALMA, es un juego de palabras y un acrónimo al mismo tiempo. Significa harina, azúcar, levadura, manteca y agua, que es justamente el concepto de nuestras masas también. Y aparte, porque le ponemos el alma, el corazón a todo lo que hacemos y le entregamos el alma a través de nuestros productos a todos nuestros clientes, que forman parte de nuestra alma, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y bueno, Sergio también es hijo de un gran periodista, Alamo Pérez Luna, quien le envío un fuerte abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Y a celebrar el Día del Pan Peruano. Repetimos la invitación desde el 13. Desde el jueves 13 al domingo 16 en la calle Carpacho, a la espalda de la Rambla, en San Borja vamos a estar para disfrutar todos los panes regionales y sobre todo la gente que va a venir de diferentes partes para poder, aquí en la capital, puedan disfrutar estos panes riquísimos peruanos. Eso. A ver, vamos a decirlo los tres a una sola voz. ¡Que vive el pan peruano! ¿Les parece? ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva el pan peruano! ¡Eso! Volvemos con más aquí en Siempre en Casa y en RPP, la voz de todo el Perú. Yo me como mi chancaya, de todas maneras.